¿Qué onda suculentos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de One Piece. Ya sé, nos hemos tardado, pero en esta ocasión vamos a hablar de Marina Ford. Si a ustedes les interesa ver nuestras reacciones pasadas de One Piece y de otros animes, pueden unirse a miembros de YouTube que les da acceso a nuestro Discord en donde pueden ver las reacciones pasadas. Ahora sí, hablemos de Marina Ford. Si les soy muy honesto, tuvimos que leer el manga para poder refrescar un poquito la memoria porque la verdad son muchos detalles y muchas cosas que tenemos que acordarnos de este arco. Y es que pasan un montón de cosas a la vez. Este arco para mí fue uno de los mejores que he visto, si no creo que está en mi top 1, tal vez en mi top 2. Porque la verdad Sabody me gustó bastante, me dio mucha información y me gusta más la información que las peleas. Fíjense que, o sea, cada vez que veo One Piece, o sea, los arcos más populares son los que tienen batallas, etc. Pero fíjense que, o sea, a mí me molesta mucho de que no vean la profundidad de los temas que abarca Oda. Sí. Porque, o sea, hablando del arco en general, habla acerca de un momento de un pique en un cambio de era. Y también habla acerca bastante como de problemas políticos sociales que se van sucediendo. Y eso lo hace bastante interesante. O sea, obviamente vemos un montón de acción, pero hay temas que dices, wow, que ahorita vamos a hablar acerca de ellos y que no quiero como espolear todo esto. De hecho, una de las primeras cosas que vemos en el arco de Marina Ford es que muchas de las personas que están repartidas en todo el mundo están como de que no manches, o sea, ya se viene la batalla entre los marinos de Barba Blanca y la marina. Y una de las cosas bien interesantes es como todo mundo está como ojalá pierdan los piratas. Ah, bueno, en el mundo obviamente les conviene que pierdan los piratas porque los piratas hacen cosas malas. Es que también la marina hace cosas malas. O sea, sí, pero la marina es la justicia, son como los policías aquí en el mundo. Y eso es lo que yo digo como estos problemas políticos sociales en los que nos vemos involucrados en el mundo de One Piece en donde dices, what the fuck, o sea, es que no todos los piratas son malos, pero no todos los marinos también son buenos. Y es como te sales en este debate donde como la moral y así. O sea, dicen, o sea, sé que es como algo así como, ah, ok, ya está implantado en el mundo de One Piece, pero Oda realmente está siendo un reflejo de nuestra sociedad en su obra, lo cual se me hace mucho. Uno de los temas que tocan también es acerca de el pasado de Ace. Cuando Ace está a punto de ser ejecutado, o bueno, ya está ahí posicionado para la ejecución, empiezan a hablar acerca de su pasado, algo que no me lo esperaba, sinceramente, el hecho de que Ace haya sido hijo de Roger. No, eso tampoco yo me lo esperaba para nada. Hubo convulsión en mi mente porque yo pensé que sí eran hermanos de sangre. Ajá, o sea, porque realmente de niños se parecen. O sea, ves los dibujitos de niño Luffy y de niño Ace y se parecen. Ahora, la historia en la que Ace tiene que ser discriminado durante toda su vida por ser hijo de un pirata muy malvado que fue Roger, se me hace muy estúpida. ¿Cómo es que vas tú a discriminar a un niño pequeño cuando el niño no ha cometido ningún delito? Aparte, ¿cómo es que vas a ir los marinos de embarazada por embarazada a matar a los hijos de ellas solamente porque piensan que es hijo de Roger? Sí. Eso está muy mal. Tienes toda la razón. Eso está muy mal. O sea, los niños de las otras embarazadas, ¿qué culpa tienen? La mujer que se acostó con Roger, ¿qué culpa tiene de que Roger era malo? ¿Qué culpa tiene esa señora de que Roger había tenido un pito de oro? Ahora, la cosa es que ella estuvo embarazada 20 meses. Ajá, no sé cómo la apretó. ¡Qué pedo! O sea, obviamente es un anime, pero ahí me digo, guau, o sea, qué mujer, ¿verdad? Que para preservar la vida de su hijo tuvo que aguantar su parto y al final murió. O sea, eso es lo más triste. Pues sí, pues tuvo que aguantar 20 meses, ¿cómo no va a morir? Dios mío. Bueno, están todos en Marina 4 y estamos esperando a Barba Blanca. La forma en la que sale Barba Blanca es súper chida, súper épica, donde sale así como... Como Merge. Ajá, porque ellos no, la Marina no se lo esperaba. Nada. Lo cual también sí me hizo un poco estúpido que no esperaran eso. No, sí se lo esperaba, pero no se lo esperaba así. Porque obviamente la estaba esperando. Sí, o sea, pero también, por ejemplo, o sea, antes de que salga Float del Moby Dick, también se ve como los otros piratas del nuevo mundo aliados de Barba Blanca. Y ahí con, o sea, la verdad se ven bien chidos esos piratas. Como, qué chido. Y sí, la verdad se ven bien. Todas las razas, colores y sabores de todo mundo. Y al emerger en el barco y ya se intercambian en ciertas palabras, ya nos explican un poquito más de que por qué Ace acabó en esta situación. Obviamente nos explican de mucho más atrás de cómo Ace se une a la tripulación de Barba Blanca. Pero al menos ahora no lo muestran. Ajá, al menos ahora no lo muestran. Tal como fue. Lo cual es muy tierno y nos explican como por qué, como Ace le tiene tanto cariño a Barba Blanca, el hecho de que lo haya aceptado, como cuando siempre fue como discriminado por el hecho de que, pues, ser hijo de Roger. Y cómo se fue ganando su corazón realmente. O sea, cómo es que al principio tenía un recelo, un rechazo, pero al final es como que lo aceptó como padre y como, bueno, su figura paterna. La forma en que Barba Blanca pone a toda su tripulación como familia la verdad está muy padre porque muy pocas veces puedes como hacer que una tripulación de villanos, pues, se lleve de esa manera. Como hijos, hermanos. Ajá, como guau, o sea, es muy admirable de parte de él. Y obviamente yo creo que no se puede hacer si no estás en una posición de poder. Eso es cierto. Ahora, la razón por la que Ace sale a, pues, a buscar a Barba Negra. Es porque el estúpido cometió un, pues, un... Un pecado. ¿Un pecado? Un pecado. ¿Es un pecado? Sí, es un pecado. ¿Lo mató? Pues asesinó a alguien. Sí, 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 un pecado. Pero el hecho es que, o sea, ¿por qué sale Ace? Rompió el código, rompió el código. ¿Por qué sale Ace? Es que Barba Negra era parte de la división de Ace, de la cual él estaba a cargo. Y nada más lo hizo por, pues, por la fruta. Algo que me gustó también es que nos involucraron a un Ors. Ya habíamos visto a un Ors en Tiller Bark, pero ahora vemos un Ors Jr., que también es muy grande y que, de hecho, es amigo de Ace. Nos muestra cómo se conocen, cómo se hacen amigos y el cariño que se ve cuando Ors intenta salvar a Ace es tan bonito y es tan feo también como es que lo ataca toda la marina y como Don Flamingo, el estúpido, ese inepto, le corta las piernas. Pero ojo, ahí tiene una frase muy... Don Flamingo dice algo bien padre, o sea, que hace como que llena de reflexión todo el arco. Y es que él dice, o sea, dice, me estoy divirtiendo porque estamos en el pináculo del cambio de una nueva era. Dice, los más fuertes son los que dictan la justicia. Y dije, ¡guau! A ver, Don Flamingo anda en cosas muy turbias. No, pero es que tiene razón en lo que dice. O sea, sí, sí tiene razón. Porque dijo, quien gane va a dictar la justicia y eso es cierto porque la justicia en este anime es muy ambigua, súper ambigua. Ajá, eso es cierto porque, por ejemplo, yo al principio decía, no, Garf es un muy buen marino y quiere a sus hijos, bueno, quiere a sus nietos, por así decirlo. Pero al fin y al cabo también ha hecho cosas malas, Garf. ¿Cómo qué? Como estar de acuerdo en que maten a mujeres embarazadas. Ah, bueno, eso sí. A pesar de que él sabía qué pedo y estaba protegiéndolo. Ajá, así es, o sea, también. Obviamente se nos olvidó mencionar algo bien importante y es que al fin descubrimos por qué Barba Blanca, todo el mundo le tiene miedo. Y es que su fruta está bien pinche rota, o sea, el hecho de que nada más le hace así al aire, así, y causa un pinche terremoto, es como guata. Men, él podía cambiarle la forma a toda la tierra si quisiera. Sí, literal, ¿eh? O sea, literal. Y por eso la gente tenía miedo al principio de esta batalla y por eso estaban diciendo, no mames, o sea, no sabemos si el mundo se va a acabar, o sea, la mamá de media. Porque eso es un pinche terror. Ahora, la otra cosa es que como, por ejemplo, él causa como dos tsunamis a la vez. Ah, sí. Y la solución de los admirantes, específicamente de Aokiji, es simplemente congelarlos y arriba queda Luffy. Ajá, y por eso, pues, después cae del cielo el vato. Desde el cielo, una hermosa mañana. Cae Luffy, da una situación en que él se encuentra con Barba Blanca y le habla bien confianzudamente. Ajá, como siempre Luffy. Sí, típico de Luffy. Ajá. Ajá, bueno, pero ya como le dice como, oye, ¿sabes qué? Yo escuché ahí arriba de que van a adelantar la hora de la ejecución de Ace. Y hay que apurarnos, vato, hay que apurarnos. Y bueno, entonces dice, oh, gracias, buen chaval. Y pues ya, adelante tu camino. Y se hacen como aliados. Mientras Luffy y Ivankov van avanzando, se encuentran con Kuma. Y de hecho Ivankov se encuentra como un poquito confundido. Porque, o sea, como, oye, ¿por qué me estás atacando a mí? Somos amigos que dicen bastante tiempo del ejército revolucionario, ello en la revolución. Y este, pero, pues, Doflamingo entra otra vez en escena y le dice, Kuma está muerto, güey. El Kuma que tú conocías ya está muerto. ¿Por qué? Porque, pues, el Dr. Vegapunk ya terminó con... Le quitó la conciencia. Ajá, como ya ahora él es full cyborg. Entonces, como te quedas así como, ok. Algo que aquí, o sea, yo a mí me encantaría saber qué es lo que planeaba Kuma. Porque más adelante, o sea, ya vamos un poco más adelantados, vamos muy atrasados con estos videos. Pero se ve que Kuma realmente tenía un propósito del cual todavía no nos han revelado. ¿Por qué das toda tu conciencia de todo tu ser cuando tu objetivo es otro? Ajá. ¿Y por qué entras a como Shushibukai si tú eres un revolucionario? Así es, así es. O sea, y también otra cosa. O sea, todos los cálculos que hizo Kuma, como, ah, este va a ir para acá, este va a ir por esta isla. Ajá, o sea, ¿cómo lo separó? En Sabodi. Para salvarlos, para salvarlos. Sí, eso fue como de que acababa el canal. Muy extraño. Tú eres adivino. Este, realmente tu conciencia está ahí con Diosito y por eso se pudo hacer. O sea, no sé qué pedo. Bueno, Iván Kuma se queda con Kuma. O sea, se encarga de él. Luffy avanza. Y de hecho, como Ace le empieza a decir a Luffy. Oye, Luffy, o sea, no vengas porque pues yo tengo mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. No te metas. Es mi elección. Ajá. O sea. Ah, como adolescente se pone a hablar, ¿no? Y como de que eres mi hermano. Sí. Y ya no. Ajá. O sea, es un momento muy bonito en el que Luffy le dice, ¿cómo crees que te voy a dejar ahí morir? Eres mi hermano, yo te quiero. Pues claro. Y vengo a salvarte. Eres mi único hermano. Y entonces ahí Ace se da cuenta de que tiene mucha gente que lo aprecia. Y es algo que me pone muy triste porque Ace como que todo este tiempo le valía si moría o vivía. No, no es que le valiera. Yo siento como que. Como que se rindió, ¿no? No, como que él sentía que no tenía derecho a vivir simplemente por el hecho de haber sido, o por ser el hijo de Roger. Lo cual, o sea, es que si nos ponemos a pensar, no tiene sentido porque si realmente Ace entendía los sentimientos de Roger hacia su propio hijo, y es que Roger amaba a Ace. Sí, quería que viviera. Quería que viviera. Y cuando hay una conversación entre Garb y Roger, él dice, él lo dice, el niño no tiene la culpa de lo que yo hice. Ajá. Y también Garb sabía eso. ¿Recuerdas esa escena en donde, o sea, le estaba diciendo Roger a Garb, hemos tenido un montón de batallas y eso te convierte en mi camarada? Sí, o sea, son como rivales, pero al final él confiaba completamente su vida en Garb. Y Garb nunca le negó nada de eso a Roger. O sea, y cuidó a su hijo. Bueno, cuidó a su hijo. Bueno, regresando al punto, ¿cómo consigue Luffy las llaves? Y es que en un punto, pues, él se encuentra con Smoker. Smoker, pues, con su palito de, su palo dominador de roca de mar. Bueno, tiene así. Y, pues, ¿quién lo salva? Pues, la preciosa Boa Hancock. Y después, pues, ya le da las llaves. Luffy, Luffy, vete, bla, 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 bla. Y se interpone. Salva a tu hermano. Ahora, lleguemos a una de las cosas que más me da asco. ¡Cochinos, cochinos! Ajá. A ver, y es que... Jugar un sucio. Jugar un sucio. Sengoku pone en plan su marcha o su verdadero plan. Y es que lo primero que hacen es como... Ya ven que están en forma de media luna. Realmente es un plan para tenerlos a todos allá adentro. Ajá. Y empezar a cerrar barreras. Cerraron barreras. Y, este, entran los pacifistas por los costados. O desde atrás para atacar. A todos, a todos. Y mientras todo esto está pasando, Akainu habla con Escuardo. No hemos mencionado a Akainu. Odio a Akainu con todo mi corazón. Pero, bueno, habla con... A Escuardo, que es uno de los como comandantes de Barba Blanca. Y le dice... Lo envenena con sus palabras de mustio. Le dice que Barba Blanca había entregado a sus 43 comandantes a cambio de poder salvar a Ace. Porque quería poner a Ace como rey de los piratas. Lo cual se me hace una reverenda mamada. Ojo que Escuardo tiene mucho resentimiento con Roger. Entonces, por ende, como que... El hecho de que él se haya enterado de que según Barba Blanca lo iba a entregar por Ace, que era hijo de Roger, lo prendió todavía más. Bueno, el pedo es que Akainu y los demás sabían ese pedo. Y por eso aprovecharon a Escuardo para hacer todo ese madre. Obviamente jugó sucio. Este men, aparte de que tiene un feeling horrible, un pésimo sentido de la moda y de los peores... De los tres peores almirantes es él. Lo odio con todas mis fuerzas. Jugo bajo. No, porque también eso era planta del padre Sengoku. También eso hace que yo odia a Sengoku. A ver, Sengoku... A este punto Sengoku lo odiamos. Pero hay que aplaudirle que es un excelente estratega. Men, o sea, todo lo que él planeó... Bueno, menos los de la transmisión del Denden Mushi, que ya vamos a hablar de eso. Todo lo que él planeó se hizo tal cual y le funcionó. Ah, sí, porque en ese momento él había dicho, apaguen la transmisión de los Denden Mushi, porque obviamente el bacto se iba a ver mal. Claro, vamos a encubrir todas nuestras pestes. Apagan las cámaras, pero la única que queda prendida es la de... La que trae Boogie. Hijo de la chingada. A ver, hablando de Boogie en este arco, y es que yo sé que a veces como Boogie trae alejía en los momentos de tensión y toda la onda, pero güey, a veces esos cortes entre... No mames. Ja, ja, ja. Es muy cabrón. Ajá. Y así como que Boogie, muy buena tu coleta, muy bueno tu estilo de cabello, pero déjame seguir viendo. Bueno, volviendo al tema de la traición, men, el momento en el que Squirt apuñala a Barba Blanca, yo me quedo como que, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Pendejo. Estás bien pendejo. Te dejaste llevar por un almirante, que ha sido tu enemigo toda la vida, que te está buscando y lo pusiste por encima de la persona que... O sea, no, no lo entiendo. Ah, es que te pendejo. Y después de cuando ya le explican, güey, te tendrían una trampa. ¡No! ¡Puta mal! O sea, obviamente, ¿qué más va a ser? ¿No? Llorar. Pero sí, o sea, la manera en que Barba Blanca perdona el hecho de que lo haya apuñalado y lo haya traicionado también. O sea, se me hizo muy tierna. Lo perdonó y dijo, bueno, si quieren seguir con vida, vamos a seguir peleando porque no nos queda de otra. Sí, y después de eso ya se van, pues... O sea, Barba Blanca ahora sí sale al campo de batalla. Ajá. De hecho, ahí es cuando él empieza a realmente pelear, porque hasta este punto él no había empezado a pelear. Y de hecho, Orr se levanta otra vez de la madrisa que les han dado y hace que haya un hueco en el cual todo el mundo pueda pasar. Pueda pasar. En la muralla. Y es como de que... Y esa es su única salvación. De hecho, en todo este conflicto, como Luffy se enfrenta varias veces a los almirantes, específicamente a Okiji y a Kizaru. Y pues, simplemente lo hacen para atrás. Como de que no lo matan y nada. También, o sea, Luffy en este momento tiene mucho apoyo de muchas otras personas. Entonces, gracias a ello, Luffy puede ir así viboreándoselos porque realmente, o sea, cara a cara, Luffy no les puede hacer nada. Ajá, en este momento, en realidad. Y de hecho, como recibe una vez ayuda de Marco, que tengo que hablar de Marco, porque su diseño de personaje es... Marco el Fénix. Creo que es tu fruta favorita, ¿no? Hasta ahorita es mi fruta favorita. Es como... Me, no lo pueden matar. O sea, el hecho de que... Es el Fénix. Ajá, o sea, resurge de la ceniza. No, algo repadre es como de que cuando entra Marco en escena, es que dicen como de que, ah, una fruta aún más rara que los logia, los zoa mitológica, Marco el Fénix. Y dije, ah, güey, qué pinche introducción tan perrona, güey. Pero aquí tenemos dos frutas mitológicas, porque también Sengoku tiene la de... Ah, es Soa, ¿verdad? La de Buda. Ah, sí, cierto. Que al principio decía, men, ¿qué hace esta fruta? ¿Sólo te hace gordo? Pero no, ya después vi que te avienta como una luz de iluminación y te hace así y ya. Te hace iluminar. La verdad no sé, está un poco extraña, pero creo que por el estilo de personaje que le dibujaron, le queda muy bien. De hecho, también Luffy te tiene que enfrentar una vez a Garth y es un momento como un poquito demasiado amargo. Es muy amargo ese momento, porque es como de que Garth ahí dice como de que eres un pirata y yo soy un marino. Y ahora sí nos vamos a agarrar vergazos. Prácticamente le dijeron, tú y Ace eligieron este camino. O sea, como que se nota la pesadez que él tiene de que los ama, los quiere con vida, los quiere bien, pero su trabajo y el hecho de que ellos sean piratas hace que él no pueda defenderlos ni hacer nada por ellos en este momento. De hecho, hay una parte, está Garth hablando con Ace al lado y yo empiezo a llorar como, güey, ¿por qué no me hicieron caso? ¿Por qué no me hicieron caso? ¿Por qué simplemente nos hicieron marinos? Y ahorita estuviéramos de perlas. Es como, y es lo único que yo quería, que se convirtieran en buenos marinos y ya. Ya estuvieran pensionados, con hijos, con tres casas, men. Pero no, querían ser piratas. Obviamente, este, esto no es posible. Porque, o sea, la razón no es porque sean hijos de otras personas. La razón es porque yo creo que este mundo de One Piece sí necesita que se quite el gobierno mundial. Y, este, pero bueno, los piratas son la manera en que lo hacemos. Siento que como aplaudirle a los piratas es como hoy en día cuando le aplaudes al narcotráfico. De hecho, mientras suceden todas estas escenas, o sea, de que Luffy se encuentra con Garth y todo lo demás, como ahora sí Ace ya dice, güey, sí quiero vivir. Bueno, un poquito más adelante, se cita, bueno, pero se sitúa esta batalla, etc. Hasta que llega un momento en donde Akainu atraviesa a Barba Blanca con su puño de lava. Güey. Su puta madre, Akainu, te odio con toda mi perra vida. Si quieren ver mi reacción a Akainu, pues recuerden convertirse en miembros del canal. No lo pondremos aquí, pero digamos que esa vez me puse como una pinche loca hablando de Akainu. Entiendo de que muchos dicen, es que está haciendo su trabajo, cabrón. Entiendes de que el güey está retorcido, ¿verdad? Entiendes de que... ¡Es un mostio! Entiendes de que mucho antes mató a uno de los suyos simplemente porque dijo, no quiero estar en la batalla. No, le estás desgracia y te voy a... Ajá. O sea, estaba controlando a los marinos y le estaba diciendo, men, si no quieres estar aquí en la batalla, no sirves. Y los atacó. Todo esto sucede porque pues Barba Blanca quiere hundir Marina Ford y como de que ya quieren que todo el mundo escape. Ajá. Entonces, ah... Todos se le van encima como hormigas a un dulce. O sea, men, estás viendo que está atravesado, que está solo y todos, ay, lástale cañones, lástale disparos. Men, montoneros. Sí, son unos montoneros. Dan asco. La Marina sí da asco. Algo que me impresionó mucho es que obviamente hasta este punto todavía no hemos llegado hasta Ace y el hecho de que Luffy haya despertado su haki fue impresionante. O sea, de repente era como de que de, ah, dejen a Ace. O no me acuerdo qué fue exactamente lo que gritó. No, ya estaban a punto de ejecutarlo. Ajá. Y es como de que el men desmaya ahí a su alrededor, a quién sabe cuántos monillos. Y todos se quedan así de, ¡Wow! Yo me quedé así. O sea, yo me quedé así. El haki de emperador que ya me habíamos visto en las ciencias de las morras. Ajá. Y obviamente ahí, pues, Luffy todavía no sabe que tiene este poder, gracias a Dios. Después lo desarrolla. Pero todos se quedan impactados. Y es ahí cuando exactamente Barba Blanca les dice a todos, apoyen a Luffy, vayan y salven a Ace. Puede llegar hasta donde está su hermano y gracias a Dios, Luffy traía la llave. Sí, y bueno, y ahí Sengoku se pone todo loco como modo perra y se convierte en el pinche Buda que es. De hecho, hace que todo el mundo se caiga. Y, ¡oh, sorpresa! Quien al final como libera a Ace es Mr. Two. Obviamente es un personaje que ahorita estamos pasando desapercibido, que de hecho pasa desapercibido todo el rato. Ya sabemos que se escabulló y todo ese pedo, pero no vale madre. El chiste es que, pues, el güey ayudó en algo. Lo liberó. Y algo súper bonito es cómo Ace y Luffy después de tanto tiempo empiezan a pelear como uno solo. O sea, los dos hermanos al fin juntos, libres, y empiezan a pelear contra todos sus enemigos y a disfrutar de la pelea. Güey, yo ya sabía qué iba a pasar porque, o sea, obviamente no te salvas de ese spoiler de One Piece, pero es como de que hay, en ese momento es como de que... Tú también tienes la esperanza, ¿no? De que haya sido fake. Ajá, en mi corazón, ajá, es fake, güey, es fake. Sí se va a salvar, sí se va a salvar. Ajá, sí. Es como chingas tu puta madre. Antes de entrar a lo verdaderamente como sad de este, de Marina Ford, obviamente hay algunos detalles que nos estamos saltando, pero Barba Blanca da su última orden. Ajá, que es como yo me quedo, háganse todos para atrás. Váyanse, sálvense. Váyanse, sálvense, y yo voy a ser el que me sacrifique por los demás. Obviamente todo el mundo dice no, no mames, estás cabrón, o sea, no vamos a hacer que tú te sacrifiques por todos nosotros, eres nuestro padre. Pero, o sea, yo siento que ya a este punto Barba Blanca ya sabía lo que iba, o sea, ya sabía que iba a morir en esa batalla. Y pienso que obviamente él quería que toda su familia se salvara, porque realmente lo que él siempre quiso fue una familia. No fue Gloria, no fue tener como ser el rey de los piratas, no fue reemplazar a Roger tampoco, simplemente él quería una familia. O sea, y la forma en la que, pues no que se nos va, pero sí en que lucha en sus últimos momentos es como... Perroncísima, o sea, todo el mundo atacándolo con el hoyo aquí todo quemado que le hizo a Kainu, y él todavía dando la lucha y de hecho casi derriba todo Marineford. Y de hecho, pues el que puede como hacer para atrás a Kainu es el mismo Barba Blanca, pero pues lamentablemente pues se nos va, ¿no? Pero a Kainu sabiendo de que pues lo van a detener y que se va a ir pinche Ace empieza como a como a retarlo. Como perra atrás de él. Ajá, como cuando picas a la pinche rata a ver si reacciona. Güey, le dijo cosas muy feas de Barba Blanca que obviamente a todos nos dolió pero mucho más a Ace lo provocó y Ace no es de esas personas que se aguante. Sí, el güey no se aguanta. Y a pesar de que Luffy y todos sus amigos tripulantes y todas las personas le estaban diciendo Ace escapa, creo que Ace no podía vivir con su conciencia si escapaba. Güey, es que sí pudo haber escapado, cabrón. O sea, simplemente era cuestión de ignorarlo y salir de ahí. Simplemente decirle no es cierto, bye. O no necesitas tú proteger a un hombre que por su propio mismo nombre habla, o sea, obviamente Barba Blanca no era nada de lo que a Kainu había dicho. Es como cuando tú le haces caso a los bullies de tu escuela simplemente porque te están insultando cuando tú sabes que no es pinche cierto y es como güey, si tú sabes que no es cierto, todo el mundo sabe que no es cierto. Ignóralo, ignóralo. Y el güey no va a estar diciendo pendejadas nada más para hacerte caer, ignóralo. O sea, no estamos diciendo que fue una forma estúpida, la verdad es como un pensamiento noble de parte de Ace, simplemente es como de que güey. No caigas. A ver, también el título del episodio estuvo cabrón, el título del episodio se llama El fuego que quema fuego y yo dije que no, chingas a tu perra madre. O sea, la forma en que Akainu atraviesa a Ace y luego dice pues soy de fuego, no hay pedo. No, pero yo soy de lava así que yo soy más ardiente. Es como chingas a tu perra madre y no había forma de salvarlo. O sea, lo más sad es que fue protegiendo a Luffy. Ah, sí, porque ellos iban a chingar a Luffy, sí es cierto. Y Luffy, imagínense el dolor de Luffy, que Luffy fue específicamente a salvar a su hermano y su hermano termina sacrificando su vida para salvarlo a él. Y sí, está en mi top número uno de más odiados, Akainu. ¿De todo el anime? Sí, no, yo creo que sí, de todo el anime. Akainu es el número uno y después está este, Spadman. Lo odio con todas mis fuerzas. Y luego está Barbaba Negra que también está ahí como que, yo creo que después lo vamos a venir odiando más, poco a poco. Barbaba Blanca se da a la necesidad de poder proteger a Luffy y a todos los que pues siguen vivos porque hasta este punto Ei seguía vivo. y tuvo que, así como estaba todo mal herido y todo mal golpeado y todo atravesado, nuevamente a enfrentarse a Akainu, el estúpido, y les da tiempo para que ellos puedan escapar. En ese momento lo único que me puedo poner a pensar es las últimas palabras de Ace, en que realmente le gustaba estar vivo, en que realmente todo lo que él pasó o sea, lo disfrutó y cómo es que le dijo a Luffy, Luffy, dale a todos gracias de mi parte. O sea, eso es algo que me llegó y digo, no te mueras, porque no tienes que morir. Y cómo es que dejan el cuerpo de Ace con una sonrisa, tirado, atravesado. El pedo es como quedó Luffy también. Y ajá, y ahí Luffy literal sufrió un shock mental, aparte de que ya había peleado muchas veces, aparte de que ya estaba cansado. Que ya tenía dos inyecciones de hormonas de parte de Ivankov. O sea, Luffy estaba fregado por todos los lados de donde lo hubiera, entonces esta fue la gota que derramó el vaso y se quedó en shock. Gracias a Dios, Jim Bay estaba ahí, pudo agarrarlo y pudo como llevárselo como pudo, ¿verdad? Pero fue muy, muy mal sabor de boca todo esto lo que pasó. Y todavía para amargarnos más, llega Barba Negra. Sí, llega Barba Negra y es como de que ¿Cómo estás, padre? Ajá, o sea, se empieza a burlar de Barba Blanca en sus últimos momentos y yo me quedo así como de que men, ¿no tienes madre? Tantita. Tantita madre. Tantita. Barba Negra se une a toda esta batalla, Sengoku pues se lo va ahí, medio quiere golpear. El rollo es que a Barba Negra aquí, yo digo men, lo veo y digo, me caes mal. Ah, sí, porque después hace como la declaración, o sea, yo dije, ¿por qué, ¿por qué Sengoku? Porque quiere mandar a esa Barba Negra, ya me acordé. El chiste es que el güey dice, ah, pues ya no quiero ser parte de los Shibukai. Ajá. El vato viene de Impel Down sacando, creo que seis presos de los más poderosos del nivel seis. Obviamente, después todos se alteran de que Impel Down fue saqueado prácticamente. Finalmente, y tristemente, Barba Blanca, pues, se nos va. Se nos va. O sea, fue una muerte muy triste y muy honorable. O sea, antes de que él se fuera, o sea, se muriera. Dio un pinche discursazo. Ajá. Y como grita y les dice a los cuatro mares, vientos y tierras. El One Piece existe. Pero es como de que Isengoku dice, puta madre, ya se nos cargó a la verga porque sabe que todos los piratas en ese momento. Ajá. Bueno, más adelante hablamos del final de la batalla, pero fue en el momento fue como súper épico para todos, como no mames. O sea, como vamos por el pinche One Piece. Ajá. El literal tuvo la actitud de que si yo me muero, ustedes también se van conmigo perras. Obviamente, hubimos algunas escenas acerca de como Roger hablando con Barba Blanca, hablando acerca de la voluntad de Dee. Y se ve como que están como en Wano. Ajá. Parece que están en Wano en esas escenas. ¿Sabes qué parece? ¿Dónde está? Donde estaba el papá de Chopper, de muchas florecitas, muchos sakuras. Ajá, pero un lugar con sakuras es Japón y el país que representa Japón en One Piece es Wano. Wano, ajá, así es, pero en sí no nos dicen nada, solo nos dicen la voluntad de Dee y ya. Ajá, no nos dicen nada más acerca de eso. Gracias, Oda, gracias. El cuerpo de Barba Blanca quedó completamente fregado, en el manga queda sin la mitad de su cara, con la atravesada de Akainu, no sé cuántas, 200, no sé cuántas balas, 500, no sé cuántos golpes y unas 46 bombas de cañón. ¡Wow! Pero ninguna, ninguna le dio en la espalda. la espalda completamente limpia y sin cicatrices, mis respetos para ese hombre tan bueno. Bueno, era un pirata, pero yo digo que era bueno. Era muy bueno. Era bueno, o sea, al final cumplió su sueño de tener su familia y de pasárselo bien en el hogar. Lo más culero después es que profanan su cuerpo. O sea, el pinche Barba Negra, como tú dices, no tiene, no tiene madre el cabrón, ese güey no tiene madre. Va, lo cubre, como en una mantita, quién sabe qué puta le hizo ahí adentro al cuerpo de Barba Blanca, ahí en esa pinche mantita, Dios mío, ojalá no le haya hecho cosas sexuales, y le saca, o sea, le saca su fruta, el poder de la fruta y se lo queda el güey. ¿Quién sabe qué le chupó? A ver, aquí yo no entiendo cómo es que pudo lograr eso. O sea, no, no, en una mano él tiene su poder de la, de la Kami Kami, no sé qué, o bueno, de la oscuridad, ¿verdad? Yami Yami. Yami Yami. Y en el otro, el poder de la Barba Blanca, y así como que, men, ¿cómo es que lograste eso? ¿Cómo es que va a darle tanto poder a un estúpido imbécil como él? Supongo que este es realmente el villano principal. Tal vez. O sea, porque tenemos dos villanos principales. ¿El gobierno? El gobierno y este güey. Bueno, ahorita creo que sí. Ajá. Quien llega a parar toda esta pinche masacre después de que, pues, ya pasa toda esta madre es Shanks. Shanks, llegas muy tarde. Ajá, sí, llegan bien pinche tarde. Pero recuerda que también Shanks estaba parado, no pudo venir a esto porque, pues, él estaba tratando de como impedir que otro John Coe le hiciera, este, pues, no dejar que Barba Blanca pasara porque, pues, obviamente no querían que, pues, hacer todo un pedo, pues, ya sucedió, ¿no? Pero, aunque Shanks llegara tarde, se me hizo un poquito, es como, güey, ¿por qué si te peleas con Barba Blanca pero con Shanks no quieres pelear? Ajá, o sea, todos se quedan como de que, ay, pelirrojo, no, yo no le entro ahí. Debe de ser muy poderoso, debe de serlo, pero debe de haber, tal vez, otro motivo por el cual no quieran pelear contra él. Tal vez ya saben que no pueden ganar por sus fuerzas que estaban desgastadas. Bueno, eso también, o sea, ya estaban de una pelea muy, muy. Ojo, que al fin conocemos ahí al papá de Usopp. Y Usopp ni, ni en pedo sabe. No, es que ¿saben qué? Usopp se parece mucho a su mamá. Ah, sí, la nariz, la nariz. La nariz se parece mucho a su mamá. Lo chido de Shanks es que, gracias a que él aparece, la pelea termina porque, ojo, aquí nos saltamos un poquito algo, pero Kobe despierta su mantra. Su haki, bueno. Su haki. Haki, y él había gritado a todos, oigan, deténganse, ya logramos lo que queríamos, ya ahí se murió, callarlo los mismos admirantes. Sí, porque dicen, no güey, o sea, cállate. Cállate estúpida. Cállate, queremos seguir matando a estos pendejos. Y bueno, o sea, Shanks llega y para la pelea, este, pide los cuerpos de Barba Blanca y de Ace para poder sepultarlos en guano. No, porque todavía estos güeyes decían, no, no te los queremos dar porque querían exhibir los pinches cuerpos. sí. Porque así, así son hijos de puta. Y después en Goku dice, no, dáselos, dáselos, porque si no, se va a armar una pinche batalla aquí que no queremos, o sea, no vamos a sobrevivir. No podemos hacer dos golpes seguidos. Al final, Luffy termina escapando y quien rescata a Luffy prácticamente es Lau, que quién sabe por qué Lau está ahí. Antes de que se los llevara Lau para curarlos, porque hasta este momento Lau, no sabíamos que era un doctor, gracias Lau por cuidar a Luffy. Atraviesan a Luffy y también a Jinbei. Todo el mundo quería impedir que Luffy se saliera, que se fuera, pero gracias a Dios Luffy pudo salvarse y hasta aquí termina Marineford. Obviamente, después de esto vienen todos los desastres en todo el mundo, todos los piratas empezaron a reclamar los, ¿cómo decirlo? Los territorios. Ah, sí, de los territorios que tenía Barba Blanca. Que tenía Barba Blanca, la Marina también se descontroló, o sea, todo el mundo se descontroló, todo perdió su equilibrio en el mundo. La verdad es que pienso que es un arco que marcó literal la mitad de One Piece. Es la mitad de One Piece. Hasta ahorita sí. Y que a partir de este arco va a dar un giro completamente diferente, o sea, no diferente, sino drástico en la historia. Sí, o sea, híjole, yo creo que también marca a Luffy un chido como personaje, porque aquí es como Luffy dice como de que, bueno, me tengo que poner en serio porque ya... Hay un cambio. He perdido un chingo de gente nada más porque yo no soy lo suficientemente fuerte y más adelante y más adelante vemos de que pues el arco de entrenamiento que tuvo este güey, las razones por lo que lo hace y toda la onda es como... Sí está cabrón. Es un arco muy doloroso, es un arco de mucha información, mucha pelea también. Conocemos a muchos personajes que posiblemente más adelante van a salir. Me deja muy mal sabor de boca. Y la verdad es como sí, o sea, deja un sentimiento muy amargo, deja un sentimiento así como de que puta madre, y yo sé que como dicen es que en One Piece como la justicia es ambigua, todo es ambiguo, pero la verdad es que yo estoy del lado de los piratas, a chingar a su madre los pinches marinos. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, no olviden dejar su like si les gustó este video y compártanlo con un amigo, compártanlo, o sea, dale a esa flechita que dice compartir para que otras personas nos conozcan. Muchísimas gracias por estar con nosotros y si tú no te has suscrito, suscríbete amigo, la verdad, intentaremos hacer esto más seguido. También, si hay algún otro anime que ustedes quieran ver y que hagamos esto como de que platicando nuestra experiencia, una reseña de experiencia, resumen. Ajá, como déjalo en los comentarios que otro anime quisieran ver de parte de nosotros y pues con todo gusto. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos a la otra. Bye.